Más que a nadie Crees que de a poco te olvido Y no quiero ocupar su lugar Y te esperaré Aunque el tiempo deje de pasar No quiero verte llorar Sé que en tus labios está bien En mi nombre estoy presente Cambias Y es por eso que todo se acaba Cambias Y no vuelves a donde haces falta Tienes en tus manos mi vida Y no sé si algún día voy a empezar Lo que alguna vez Hace un tiempo quisiste callar Somos la promesa que hicimos Creíste que un día lo iba a olvidar Somos un amor Somos uno, solo tú y yo No quiero verte llorar Sé que en tus labios está bien Estoy presente Estoy presente Cambias Y es por eso que todo se acaba Cambias Y no vuelves a donde haces falta Solo miénteme No déjame atrás En tus manos En tus manos soy una huella más Cambias Y no vuelves a donde haces falta Y no vuelves a donde haces falta Y no vuelves a donde haces falta Oh 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 Cambias Y no vuelves a donde haces falta Solo miénteme No déjame atrás En tus manos soy una huella más Oh Cambias Y no vuelves Donde haces falta